La semana pasada tuve llamadas al celular de la Defensoría del Pueblo manifestando la preocupación por 18 accidentes, creo que me escribieron en 36 meses. La verdad que es preocupante, bueno. Bueno, entonces yo llamé a la persona que corresponde, Daniel Bernini, que es la persona encargada de la parte vial de la ciudad de Sunchales, de la municipalidad, le pedí que me acompañe para ver lo que la gente reclamaba. Y la verdad que, bueno, nos pusimos a estudiar sin saber, pero es una arteria que se transformó a raíz de los semáforos que están en las avenidas y se transformó en una arteria rápida paralela a las avenidas. Y bueno, yo le pedí, por favor, en nombre de la gente, que se pongan a trabajar, gente capacitada para eso, para evitar accidentes. Así que, bueno, mira, justo estaba Daniel acá abajo en la mesa de entrada del canal y me dijo que ya están evaluando y en los próximos días o la semana van a tener resultados sobre esa calle. Es la calle Tucumán entre Falucho y Lames, y algo así, más o menos. Que, bueno, es preocupante, ¿no? 18 accidentes en 36 meses, es preocupante. Así que, bueno, ojalá que le podamos dar respuesta al barrio Colón, que el año pasado, yo te había comentado, le dimos respuesta con un transformador de 315 KVA, que la verdad que hoy yo pasé y está instalado, está funcionando, le pregunté a un par de vecinos, me dijo que no hubo más problema en el verano. Así que, bueno, despacito, la defensoría entre medio del vecino, reclamo con el municipio, con la EPE, siempre en un criterio de forma sana, de pedir las cosas y hablando, ¿no? La verdad que, bueno, estamos atendiendo tanto Isabel como yo. Isabel, la verdad que es una luchadora, toma todos los pedidos. Estamos trabajando por teléfono y WhatsApp y correo electrónico. Y el lunes vamos a empezar con Isabel, un día Isabel, un día el que te habla, para no juntarnos tanto y tratar con turno las cosas, porque primero está la salud y hay cosas que la verdad que la gente tiene que entender que se solucionan por teléfono, y mucho, porque la verdad veníamos trabajando con Isabel desde mediados de marzo que empezó todo esto, veníamos trabajando de esta forma y la verdad que medianamente solucionamos mucho las cosas. ¿Cuáles fueron los reclamos más puntuales en tiempos de pandemia, más allá de la problemática de evitar siniestros en la vía pública? Bueno, yo tomaba mucho lo que es las bajas de seguros del Banco Provincia, bajas de seguros. Isabel tomaba todo lo que es reclamos de salud en las no coberturas de algunos medicamentos o tratamientos. La verdad que Isabel lo manejaba muy bien con la parte de salud, de Defensoría del Pueblo. Y bueno, así funcionando y muchas cosas más. Y después también en la región, que me estuviste preguntando, tuvimos reuniones con la EPE, vos sabés que también trabajo en Humberto Primo, en la delegación. Así que ayer estuvimos reunidos con el jefe de la sucursal, Sergio Vivas, de Rafaela, por una habilitación de fibra óptica, que la gente, un empresario va a poner internet y cable video en Humberto Primo, y bueno, se los presentamos, ha llegado a nosotros, así que, bueno, haciendo todas las tareas de permisos que corresponden para alquilar el posteo de la empresa Provincia de la Energía. Con todo este tema de pandemia, hay, bueno, muchos servicios en los cuales no se le permite el aumento de tarifas. ¿Esto se está cumpliendo? Bueno, hasta el día del momento de hoy no tuvimos ni un reclamo. Como sabés vos, es un DNU de la presidencia, que se debe respetar. Creo que incluye internet, telefonía móvil, y me parece que algo de cable video, una parte de cable video, lo básico. La verdad que, bueno, el día que nos llegue un reclamo, nosotros, como siempre, como nos dijo Humberto, primero vamos a ir a hablar con la empresa, si aumentó o no, y bueno, de ahí veremos el método que tenemos que tomar para que no pase más, ¿no? Cambió el gobierno provincial, la Defensoría continúa, se viene trabajando de la misma manera que antes. Sí, cambió el gobierno provincial, la Defensoría es un ente que depende del Poder Legislativo, y nosotros, el doctor Lamberto, hasta el 2021 va a estar activo.